El fin de restricciones como el uso obligatorio de mascarillas ha sido celebrado por grandes y pequeños negocios como una posible fuente de fortalecimiento de la economía. Sin embargo, los expertos advierten que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. El impacto de la medida es muy positivo, tanto para los pequeños negocios como para los grandes, pero los resultados no los vamos a ver hoy. Los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo. De acuerdo con Redis, los grandes negocios como hoteles, parques temáticos, casinos y espectáculos verán primero los efectos positivos del fin de las restricciones porque tendrán más clientela. Para los pequeños negocios el problema no es de clientes, sino de empleados. Y aunque muchos confiaban en que sin mascarillas volverían a atraer su fuerza laboral, la realidad parece ser otra. Yo creo que es una ilusión, es lo que todos queríamos que sucediera, que esta pandemia, me parece que esta segunda parte de la pandemia es peor que la primera. Porque, qué sé yo, por ejemplo, gente como yo, mi restaurante está listo para realmente ser más exitoso, poder dar más servicio, y desgraciadamente es todo lo contrario. Tuve que recortar horas, tuve que recortar días, porque no tengo suficiente personal para poder afrontar la demanda de gente. Y es que además de ser gradual, según los expertos, la reactivación tendrá que llegar con cambios drásticos en las condiciones laborales e incluso en la descripción del empleo. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.